Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, navegador de mapas, vamos a buscar mapas, Jurassic Cry, madre mía, oh dios mio, que guay, es como Jurassic Park, que chulo que pasada, solo falta ver si hay dinosaurios, o no, madre mía, madre mía, me da miedo, estoy adentrándome en la jungla, bueno, bueno, estamos subiendo una cuesta, el camino hacia los dinosaurios, esto es infinito, vamos, vamos, joder, yo quiero que haya dinosaurios, por favor, a quien quiero engañar, no va a haber dinosaurios, maldita sea, esto que es, un salto, un salto, pero que me voy a caer, oh, madre mía, madre mía, como mola esto, pero hacia donde voy, hacia donde, pero esto que es, tirone, 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 nore, nara, tararara, tararara, una casa, oh, aquí hay una verja, aquí hay una verja, vale, vale, aquí están los triceratops, eh, que no puedo abrir la puerta, maldita sea, eh, que le he roto a él, dios, jajaja, ¿dónde está?, ¿dónde está?, dios, maldito triceratops, ay, 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 ay Acelera, no veo nada No veo absolutamente nada Estúpido bicho descendiente de los dinosaurios Cago en la leche Dios, casi me da ese Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, Dios En el culo te voy a dar Hijo de perra ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo Dios, Dios Mi coche, mi coche va a morir Mi coche va a morir en cuestión de segundos ¡Bicho! Dios, si no lo mato encima, tío ¡Qué recorte! Jugamos a los toros Jugamos a los toros Ven a por mí, ven a por mí ¡Era broma, era broma, era broma! Dios, Dios, Dios Dios mío, Dios mío Ahora sí que se van a enterar Me voy a aparcar en medio Voy a salir aquí ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma! Malditos Descendientes de los dinosaurios No vengas a por mí No vengáis A por mí ¡Yumanji! Dios, Dios ¡Yumanji, no! ¡Dejadme en paz! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No, no! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Yumanjis! Estúpido Yumanjis ¡Un tigre! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Escopeta! ¡Saca la escopeta! Dios Estúpido bicho ¡Joder! ¡Joder, tío! Me voy a esconder Y en mi escondite Hay un tigre ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! Se han escapado Todos los malditos bichos Y están por aquí En medio del camino ¡Madre de Dios! ¿Esto qué es? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Pero que se están peleando todos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh! ¿Qué coño me ha... ¡Eh! 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 Maldito hijo de su padre ¡Ah! Volvemos a estar aquí En Jurassic Cry Jurassic Cry ¡Dios mío! Jurassic Vas a llorar Significa eso ¡Oh! Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez ¡Viene! ¡Viene! ¡Va a abrir la puerta! ¡Sí! ¡La abrió! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Pero por qué me ha pedido esto! ¡Déjame salir! ¡Déjame en paz! ¡Déjame empujar el coche! ¡Mira, mira! Esto es como Jurassic Park ¡Esto es como Jurassic Park! ¡Que viene el bicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Me ha mandado a freír ese barragón! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Tendré que acabar con ti! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Acaba de salir todo esto! ¡Se están peleando! ¡Se están peleando entre ellos! ¡Se están peleando entre ellos! ¡Dios mío! ¡Los osos! ¡Los tigres! ¡Quita, tigre! ¡Déjame en paz! ¡Los tigres se pelean entre ellos! ¡Dios mío! ¿Esto qué es? ¡Míralos! 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 ¡Le ha mordido el cuello! ¡Le ha mordido el cuello! ¡Está lleno de sangre! ¡Dios mío! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Están todos así A mí, dejadme A mí, dejadme Yo se lo estoy pasando por aquí Como un mero espectador Dejadme en paz Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué viene? 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 ¡Muere! Ay, mira Todos los osos peleándose Tío, ¿pero esto qué es? Esto es una concentración De pelea de osos Lucha libre osística Madre mía Todos asesinándose Entre ellos Qué barbaridad A mí, déjame A mí, déjame Que yo no quiero participar En vuestra lucha libre Dios mío Joder Bueno, pues Como Jurassic Park Es esto Nosotros vamos a hacer Un recorrido Mirando las peleas De los animales Aunque aquí ya se han exterminado Todos Mirad Mirad A vuestra izquierda Podéis ver como un tigre Oye, de un oso gigante A vuestra derecha Pueden ver un oso perdido Está como una cabra Míralo Oso imbécil Eres tonto Ja, ja, ja Eh Otro oso adelante Cuidado Cuidado Mucho cuidado Aquí veis un oso Intentando cazar Intentando cazar Se da la vuelta Viene por mí Quita bicho Déjame en paz Estúpido Aquí podéis ver Como hay un montón De jacks Que están corriendo Despavoridos Y... Uy Perdón Lo siento Lo siento He acelerado demasiado Perdón 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 Y aquí podéis ver como Un lobo Está intentando cazar Una vaca de estas Para comer Está intentando alimentarse Míralo Míralo Está perdido Se va Se rinde Ante el poderoso poder De la vaca Más lobos Acechando A la manada De jacks Uno Jacks Se ha caído Un jacks Se ha caído Está imbécil Está imbécil Y se ha caído por ahí No sé a dónde va Bueno Nosotros vamos a ir A seguir nuestro recorrido Como pastor Vaca Vaca Tira pa'lante Vaca Venga Venga Si También Estoy descuidador De animales En este mapa Venga Vaca Tira pa'lante Vacas Vaca 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 Venga A pastar A pastar Muy bien Muy bien Ahí Ahora os dejo aquí Y vosotros os alimentáis Solitas Me pido ver más animales Un momento ¿Qué narices es esto? Se ha llenado de perros Perros salvajes Cuidado Cuidado Y de lobos Dios mío Dios mío Eh, eh El coche no me responde El coche no me responde Uh Pero, pero esto qué es Pero esto qué es Que me están todos Ay, Dios Dios mío Vale Y siguen viniendo Nota mental No bajar de mi coche Oh, Dios mío A ver A ver Voy a ver Vamos a ver la persecución Esto como si fueran dinosaurios Tararán Tirones Adiós Socorro Ayúdenme Socorro Vienen a por mí Uh Madre mía Si corren más que el coche Malditos bichos Ay, que me he chocado Perdón, perritos Lo siento Madre mía Cómo corren Cómo corren los desgraciados Cómo corren los desgraciados Los voy a dejar atrás Uy 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 Dios mío Uy Estúpidos perros Dejadme en paz ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Fuera! Dios No ha quedado nada de ellos Mira cómo vienen todos Estáis canzones, eh Bandidos Ay, si es que Si es que sois de lo que no hay Hombre Vienen cansados Los pobrecitos Llevan todo el día corriendo Detrás de mí Pues claro Pasa lo que pasa Túpidos bichos Mira ese pobre Cómo viene Está gordo Bandido Toma ¿Dónde está? Se ha volatilizado Bueno Y ya para finalizar el vídeo Vamos a echarle un vistazo A nuestras vaquitas Que habíamos dejado aquí solas Pastando A ver qué tal están Vaquitas Sí, pero es que creo que he bebido un poco ¿Sabes? Vaquitas ¿Qué tal este? Uy, uy Creo que he chocado con algo Vaca Coño Dejad Perdón Lo siento Si es que Si es que Me lo tengo merecido Por ir borracho A cuidar las vacas Coño Y bueno gente Hasta aquí el nuevo vídeo Y solo con un mapita Pero ha sido un mapita Muy divertido A mí me ha encantado Y estaba como 40 minutos jugando Así que os he dejado Los mejores momentos Y ya está ¿Para qué más? Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre podéis dejar Un montón de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!